Una de las motivaciones que tengo bienvenida a trabajar es saber que pertenezco a una empresa muy grande que tiene los productos también más reconocidos a nivel mundial y tan solo ver aún en la calle personas que toman nuestro producto a mí me llena de orgullo y eso me lleva a que cada día pueda ser aún más correcto mi proceso, mi trabajo y animar a mis compañeros a seguir trabajando de la manera correcta como lo hacemos.